¡Suscríbete! 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 Venga, si bien, venga, no ¡Venga, venga! Venga, no Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Vamos! 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 Entonces, hasta llegar a nuestro tiempo, todos los seres vivos han tenido que sobrevivir ayudándose mutuamente, aunque esa ayuda a veces falla siendo a cuesta de nuestra propia vida. Sí, en eso tienes razón, pero eso es la base de nuestra existencia, es la cadena alimentaria en la que unos nos alimentamos de otros para seguir generando vida. Pero como veis, todos tenemos los mismos antepasados y cada uno de nosotros está aquí con una función determinada que permita la subsistencia del resto de los seres vivos. Todos debemos formar parte de una gran familia y debemos ayudarnos para que este maravilloso planeta siga teniendo vida. Y debemos ser capaces de solucionar nuestros problemas con palabras amables y sin discusiones ni peleas que provoquen la destrucción del planeta en el que vivimos. Y aquí no podemos olvidarnos de los hombres, ellos también serán responsables de lo que ocurra para bien o para mal. En el reino de la vida, contamos todos. No más por el momento de la vida, contamos todos. Hay un amigo en mí